¡Jusco! 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 Jusco! ¡Jusco! 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 Esta es para Charli y para Luis Alberto con todo, ¿eh? La ignomita luz se hizo caer en mí Y lo dejé todo por esta soledad Y leo revistas en la tempestad Hice un sacrificio y ahora sé la cruz al amanecer Rezo, 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 rezo por vos Morí sin morir y me abracé al dolor Y lo dejé todo por esta soledad Ya seis o de noche y ahora estoy aquí Mi cuerpo se cae y solo veo la cruz al amanecer Entonces rezo, 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 rezo por vos Y curé mis heridas y me encendí de amor Y curé mis heridas y me encendí de amor Amorizarla ¡Oh! Entonces Y entonces rezo 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 por vos Y jure mis heridas Y me descendí de amor Y me prenderás fortidad Y me descendí de amor Y amor será Rezo 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 por vos Rezo 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 Muchas gracias Buenos Aires Los quiero mucho Nos vemos el 5 de noviembre En el Movistar Arena Allá En Villa Crespo Muchas gracias Adelante Rezo 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 Rezo